¿Qué más mijitas? ¿Cómo están? Ustedes se preguntarán por qué estamos así Ya lo vamos a responder en el podcast Pero esto es porque ya tenemos Nuestro primer auspiciante oficial ¿El cuál es? Bogati No, Bogati Helados con queso Sí, los cuales para nosotros La verdad sí son los mejores helados del país Para nosotros Gracias además Para nosotros Porque yo he probado el sentido Y he vivido Digo, qué rico que es Qué rico Entonces nos gustaría que vayan Disfrutas pruebas Pueden pedir su copa B, sí, jue Entonces La misma copa que es Esa copa vale 2,50 Pero como es promoción y así Y es copa B, sí, jue La encuentras 1,50 Y vos dirás Pero a mí no me cae bien el líquido ¿Por qué quiero pedir eso? Porque te sale más barato, hermano Te ahorras Ese es el punto aquí Que te ahorras Entonces muchísimas gracias Bogati Por confiar a nosotros Y también muchísimas gracias a ustedes Porque ustedes son los Causantes Ustedes son los Ustedes cada semana Nos han ido apoyando A través de estos Últimos seis meses Y es por eso que ya Tenemos un sponsor Entonces muchísimas gracias a ustedes Y muchísimas gracias Bogati Ahí va el podcast Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Damas y caballeros Sean bienvenidos a este espacio Intercultural Real, elegante Y más que todo humilde Donde vamos a compartir ideas Y conversaciones Algo que tenga que decir caballero Desde la humildad más grande Dar un saludo Buenos días Buenas noches Donde nos estén viendo Cuando sin razón aparente Un día dos guambras salieron Hablando Antes de una cocina Pasando esta cronología Aparecen en un parque En unas canchas Con camiseta de Juan Fernando Velasco En lugares diferentes Y ahora somos disfrazados Tú te dirás ¿Cuál es la razón y el motivo? Yo te diré que no hay alguno No existe un punto ¿Cuánto crees que costó esto? Depende En la época de Felipe III Bastante Del Rey Sol Del Rey Sol En esta época No sé No, sí Mandarte a hacer Esto sí es caro O sea, uno así Es que bueno Son disfrazes Pero ya mandarte a hacer Así de veras Es carísimo Sí, pues Ahorita estás disfrazado Estoy No, no Cuando se disfrazan Y no quieren que les digan disfrazados Porque les da vergüenza Se van a decir Personificanos Así que no va a decir ¿A quién personificas? A un invitado A una boda Muy importante No, es que vos Si pareces del Titanic Mija Yo sí Pero yo sí soy de los que digo Toque No, no, no Entre ellos Si se hunde el barco Tú te quedarías Todo vivo Como el de Moisés Mija Si se hunde el barco Yo me quedaría No, porque Qué agonía La de estar muriendo No sé si ves En esa de Titanic Cuando se están muriendo Y el abuelito La abraza Ah, sí Qué romántico Romántico Pero como te digo Achachay O sea, ya el rato del rato No, yo voy a buscar una arma Depende Soy clase alta En el Titanic Claro pues Ah, sí soy clase alta Claro Entonces Me meto un tiro O me voy a A eso O me quedo en la puerta Loco Yo haría eso Voy al camarote Me pongo varios abrigos Pepa, los abrigos Pa, pa, pa Voy a ver una ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? Los armarios De hecho batea Me subo ahí Mija Me quedo acostado Pero crees que se ha perdido La elegancia Claro Hemos dicho O sea, tú quisieras ir así A un juzgado Cacha Oye, sí, bacano Ni que vanegas Mija Ay, que sí No sé No sé si te puedan decir algo Creo que no O sea, si tienes que ir de eterno A los juzgados ¿Estás bien? Claro Pero es que los jueces son Y te limpias con esto No, vea Si no No, el No, sabes No creo Pero es que la cosa es que Hay jueces que sí son medios bravos Ah, sí Sí, sí, sí O sea, entonces Primera gente ya ser juez Tú eras vestido así Ah, no Pues es que O te pondrías la peluca ¿Tendrán aquí peluca de juez? Las, las, las Sí, sí han de tener Oye Bueno, bueno Corto ahí Estamos en Trajes Venecia Venecia Que están ubicados en Ambato Y Es uno de los Dos sponsors oficiales Que ya tenemos Entonces muchísimas gracias Dios le paga a todos ustedes Porque ahora ya nos están llamando Y nos dicen Oye, ¿qué fue? Oye, querrán salir acá Y nosotros Dios le paga Y entonces justamente Estamos en uno de sus ¿Cómo se diría? Espacios que tienen como para Un armario Ajá, uno de sus armarios Es así, imagínate Entonces Hay full disfraces de todo Entonces prácticamente Nos dan de ver disfrazados De cualquier cosa, ¿no? Esta vez tiene una razón Que ya la vamos a tocar Pero más despuesito Ah, y lo que me decías de eso No, sí han de tener esa peluca Pero No, pues es que el juez Es lo más de lo más Que puede llegar a ser Por algo es vitalicio Y al ser juez Ya siendo juez Yo voy yo Yo no te haya sido juez O sea, ya si me pidieron Poner un sombrero Me pongo un sombrero No importa Ya es O sea, nadie te puede decir nada Nadie ¿Qué te voy a decir? Tus compañeros Pero te pueden Claro que te pueden destituir ¿No? Pero ¿Cuál sería una de las causales Para que te puedan destituir? Y yo Puedes decir por ahí Que es de alguna cultura Alguna cosa Y sabes que estás representando Entonces yo creo que sí Yucho estamos siendo ya Con el pipi al aire El pipi al doce ¿Vos pusiste? Yo puedo ir a Yucho Es que yo Yucho Si es como con boxers loco Ya yo siento Yucho Ya Yucho, Yucho ¿Te cuenta cuando salí corriendo Yucho por la comandad? Por ejemplo Eso si era Yucho Me estaban bañando Cinco añitos loco Me cuenta Ah, yo pensé que ahorita No, pues no A esta edad que pasa Cinco añitos loco Mi pipi en la chiquita Y me estaba bañando Y no me quedo bañado loco Y me he botado Desde el mesón que tiene Mamá Gloria Ah, ya No, tú escucho Y con el pañal No, como el bar No, y he salido corriendo Yucho, mija Abajo me han cogido Por ya por la principal O sea, todos saben Cómo se ve Cómo me veo yo a Yucho Sí, de chiquito Pero ya los vecinos Ya están muertos Ya los que me han visto Ya están, ya mayorcitos Vos te encargaste de matar Yo me encargué uno por uno No se puede filtrar esas cosas Especial ahora pues, mija Y Bueno, esta semana Tenemos la noticia De que salió el iPhone 13 Pero Loco, ya no hay innovación No sé si te diste cuenta Que solo movieron Las dos camaritas De De lugar De lugar Es que verás Yo siempre he sido O sea, no me gustó mucho El iPhone como te digo Uno, porque es caro Dos, porque siempre He tenido celulares Como tal vez una gama Más baja Y no he entendido El hecho de De por qué, ¿no? O sea, antes me decían Que no, no le entiendo O sea, dicen que es más sencillo A mí se me hace muy difícil El iPhone Ya O sea, no le entiendo No le comprendo Si no tiene la flechita ¿Viste? Para regresar abajo Ya Las que tienen los otros celulares No, no puedo yo ¿El botón? Antes ya Ahora ya no tienen botón Ahora ya no tienen botón O sea, me complica A mí personalmente Entonces nunca Pero es eso O sea, como el marketing Y ahora la tecnología Va avanzando Yo creo que digo Steve Jobs ¿Te acuerdas los propagandos Que hacía el man cuando iba Publicidad La publicidad O sea, cuando el man salía a hablar Yo Era una avista Ponte el man bien Claro, le estudian el man Claro En diferentes universidades Cuando el man ha dicho esto de la banda ancha Ha salido con hula hula Ya Para demostrar que ahora ya no se necesita el cable Ni sé qué Para demostrar como que Eh, así se ve Así se siente Luego ha comenzado Ha sacado el El iPod De su bolsillito Porque wow, qué chiquito El iPod ha sacado de un sobre O sea, como que el El vender humo, ¿no? Claro El Carlos Muñoz Pero bien hecho, loco O sea, en el aspecto de vender humo Pero ahora, mija Ya ni así, loco O sea, ya Ya Dice que en 10 años Vamos a tener Ah, pero sí Tiene una tera El iPhone tiene un terabyte De almacenamiento Pero es que también tienes ahí Es bueno Para los cinéfilos, loco Tienes grabación ProRes Donde te permite O sea, ni la cámara que tenemos ahorita Puede grabar en eso Esa graba en MP4, loco Entonces no tienes tanta facilidad Para poder Eh, editar color y todo Entonces Es por eso que se necesita un terabyte Porque las grabaciones Iban a ser pesadas Y esa huevada No sé Eh, creo que graba en 4K 8K No sé O sea, pero la cámara no graba La del iPhone no graba mejor que la Esta La cámara de un celular Nunca se va a comparar Con una cámara de Profesional Ah, pensé que te ibas a botar Ese dato de con el ojo humano ¿Qué es esa? ¿Cómo es que con el ojo humano? No graba, entonces ¿Cómo va a hacer esto? Con una cámara Eh, profesional O semi-profesional Porque Eh Bueno, más que todo Tú le das el sentido A tu grabación En cambio Ahí Eh, tú tienes tres cámaras, ¿no? Pero ninguna de esas Se va a comparar a un sensor grande Por ejemplo Un 35 milímetros Full frame O sea, no se compara A los aceres Bien chiquitos Yo te iba a decir ¿Y sabes qué sería bacán? Que en un celular saquen La función de que No sé si haya Disculpa Eh, que puedas ponerle un lente Ponerle un lente Un lente Pero ya de cámara profesional A una No es cámara profesional Pero hay una que se llama Anamorp Creo que es Anamorphic An No sé Ya Anafo No sé Anamorp Anal Ya, por ahí Entonces Este lente Lo que hace es Eh No sé si has visto En estas películas Como Transformers Donde sale No sé Te están poniendo Un plano general así Y sale unas líneas azules Así bien Bien bacanes Ya Ya Más o menos Este da el efecto El lente Anamorpic Puedes ponerles O sea Más o menos ¿Qué pasa? Análgis Uh, ya vienen los recuerdos Hijo de gusto No, sí es cierto Hay que recordar que Diego No, no tenemos nada en contra Pero Diego Moyar No es homosexual Es entero No tiene nada de malo Tampoco hacerlo Pero porque Se quedan Llegando mensajes Al Mollita Que ahora Que dice Que fotos Dice que Mollita es una persona Aunque no lo crean Inocente Mollita es muy inocente ¿Eres inocente? Pero dije Pues que Es así la cabeza Como que te están viendo Bueno Es inocente Entonces No Por favor Dejen de enviar el mensaje Porque no se enoja conmigo Ni la misma virgen Es tan virgen No se iguala para nada O sea De aquí en unos años Si es que le pueden alargar Un poquito el sensor Podrías tener un poco más De versatilidad en la cámara Yo lo que creía de iPhone Es que iPhone es algo más de status O sea iPhone siempre fue algo de status Como mira O sea El tener iPhone El hecho de que sea elegante Me acuerdo que antes decían Es que es elegante No tiene por qué tener tantas cosas Como yo que sé Como este nuevo Esto nuevo es algo que tienes Visto atrás de una pantalla O sea Es como no Que feo Necesito así A mi me gusta Pero Es como que La elegancia Ni se que Y su valor era Obviamente un poco más costoso Para A veces mucho más costoso Para que era Como el que tenga Las personas que tienen dinero Y ese tipo de cosas Pero ahora no Ahora yo te digo De todo mi entorno La mayoría son iPhone La mayoría son iPhone Entonces ya como que iPhone ya no es No Cachat Si también Pero no El No no Pero es porque se me dañó El LG Es que a mi me gustan Los LG Lo que lo malo es que ya no están Sacando celulares Pero es porque Aparte el Android tiene Tiene la versatilidad De ponerte Por ejemplo Nosotros latinoamericanos Va a sonar full Tercer mundista Pero podemos ponernos Aplicaciones piratas Claro Que están Verás Justo así vamos a tocar Que bien Es que lo bueno de aquí Porque justo tenemos Si tenemos algunos temas Tal vez no tantos Pero eso es lo bueno Que no importa Entonces no Esto está viendo Que está mal la piratería Dice Está mal Porque Pero a quien afectamos Afectamos a Paramount En el caso de las películas A Paramount A Universal A ¿Cuál más? A Warner Yo que sé Entonces realmente no Y justo vi un video Donde uno me decía Que ellos comenzaron Con No sé si la piratería Pero a robarnos Poniéndonos cosas caras El mismo hecho De que ahora has visto Tantos de streamings No es de streamings Sí Servicios de streamings O sea es como Esto de Lo que yo estoy ofendido Disney En la vida me vas a ver Creo Pero Y si me ves Y un día llego Que me vas No vas a ver este podcast Que no hay problema Te ves ya desde los de futuro El El Disney El servicio de streaming De Disney Disney Plus Disney Plus Tiene los Sims Amo los Sims Pues tienen Son las últimas temporadas Ya Discúlpame Es más Ahí sí de nuevo Si vos ves las últimas temporadas Y te gusta hermano Y sale Star No te gana Y sale Star Y sale otro servicio De ellos mismos Que se llama Star Y ahí sí pone Pone todos los Sims Entonces ahora Si quiero ver High School Musical Me encanta High School Musical Me repito muchas veces En especial a uno Si quiero ver eso Necesito el uno Y si quiero ver otro Chucha toca Hasta que cierto personaje Llamado Diego Moya Me dio la clave Había una pirata En internet Como Cuevana Cuevana Cubana Esa y otra pelis Pelis Plus Pelis 21 Que viste a mi hija X videos Una barbaridad X en X Esa es una de las cosas Buenísimas La cosa de tocho Ya no gasto Sabes que Franco Escamilla ve porno Pero él dice que cuando O sea Los exclusivos son en X videos Pero cuando borran de X videos Suben a X en X No es que hay un nivel Pues por ejemplo Es Creo que es Brassers Por Hoof De ahí va ya X videos Y de ahí va ese X en X O sea Si vos ya ves X en X Y está en Es que encuentras cosas Ya fuertes Te acuerdas cuando le mataron A Johnny Sins Y después salió el man Así que No si estoy bien Sigan viendo porno Y es el primer video Que no le vi cogiendo al calvo Sigan viendo Brassers Si Entonces todo tiene un marketing Pero llega un punto En el cual es como O sea Igual Bueno por suerte Hijos de su madre Esto es Dive Una vez en el último Que ya no te dan Ni cargador Ni nada Y es por Porque Ambientalistas Y todo Pero no te bajan No te bajan el precio Que costaba el cargador Si no te están vendiendo Lo mismo Y la gente va y compra Loco Eso es lo peor Y es que la mentalidad Mi pana que tiene Estados Unidos Coge Él tenía el iPhone El 10 No Él tenía el 11 Y descompró el 2 Y dice que el 11 Se resbala Y ahora como el 12 Es más cuadradito Porque esa era la publicidad Que había ahí en inglés Él decía traduciendo No sé si será verdad Como era más cuadradito Se te resbala menos Y me queda bien Y me dice Ahí está Justificado ¿Y ahora cómo va a justificar el 13? Claro, el 600 Gracias No, pues Es decir Es que el 13 ¿El iPhone qué? Claro Va a decir el iPhone El iPhone gracias El iPhone gracias Es que mi hijo ya tengo para hacer chistes Es decir Él es americano O sea Ya su mente Digo Hacían de pensar los malos Y en cambio Yo a este celu le tengo Le tengo rompo la pantalla Sigue de ver O sea Ya cuando No, el mío mija Ya puse a cargar Ya empezó a cargar Ya no en debería Claro Tu celu ya Porque ya nos estaba cortando el dedo De vez en cuando Era que vos dices Y dices Será de cambiar No dices va a cambiar No, no, no No cambies Exacto O sea es así Aquí nosotros cuidamos las cosas Y siempre Es que siempre hay repuestos O sea ya ni hay repuestos también O sea eso también Ah claro Es que qué verga loca chucha Ahorita justo ahorita estábamos ¿Qué? 13 minutos Ahorita Se dañó la cámara 13 minutos Como el iPhone Estarán escuchando Bueno total En esto de los repuestos y todo Bacán que hay aquí Pero Echa verga Que te quieran ver las huevas No sé ¿Tú has mandado a reparar algo? El carro creo Que es lo único Y que devuelven más Echa verga que antes Sí Saben quitar piezas Dices Exacto O sea por ejemplo Ahorita esta cámara Pasó más de un mes Arreglándose Y bueno tenía un problema Ya le di la pieza Solo debía cambiar la pieza Hijo de puta Solo la pieza Y ahorita no valen los botones Claro Te dañan otra cosa Y me devolvieron sin la tapa de abajo Exacto Te das algo y te dan otra cosa Y eso pasa mucho Y eso pasa en todo lado Ajá Yo creo que en toda la La TAM Porque yo me entero que la TAM Ha sido Latinoamérica En toda la TAM Solo voy a decir así Suena bacán La TAM La TAM Pasa eso aquí Pero es que es lo mismo La viveza criolla Afecta Y eso es lo que no nos deja crecer Y eso que bien Vamos a poder conectar Un tema con el otro Y esa es la ideología Que muchas veces Nos tenemos nosotros Los cual nos provoca Una envidia del crecimiento De la otra persona Una envidia de eso Para lo cual Viste como le metí Al otro tema Ahí sí ¿Y cuánto estuvo? Bueno Hace dos semanas ya Claro Hace dos semanas Se casó ¿Cómo se llama? Juan Borrero Creo que era Juan ¿no? Juan El hijo del vicepresidente Juanito ¿Y la esposa de Juanito? Solo sé Solo sé A ver Pónganle María José 23 María José 23 ¿Y Juanito? Sí Entonces Lo que pasó Es que todos Más que toda La mayoría de quiteños Se ofendieron bastante Este loco Sí 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 Porque a nosotros Nos llegó tanto Pero bueno Y por eso estamos Disfrazados Vestidos así Porque pues bueno Juanito Juanito tuvo el honor De decir Voy a invitar a unos influencers Nos invitó Juanito Envías más la fecha Ya sentamos los trajes Ya ¿Qué vamos a hacer? Claro Es lo mismo que te digo Del pobre loco Del humilde De mí Sí Porque uno puede decir Porque yo soy Entonces Claro O sea también Yo me puedo volar De mí mismo ¿Sí no? Sí Sí Ya Ya corta eso O sea Ya rentó Una vez yo renté Y fui O sea renté un traje Porque no tenía Pero era un traje Como Igual era una fiesta De gala Ni sé qué Y renté un abrigo O sea Ya no Me fui a loco A bailar O sea fui A lucir Que voy a estar ahí dejando Hoy será De ir a una discoteca Así Es que Han de juzgar loco Bueno Han de juzgar Han de decir eso De que ¿Qué es tan loco? Claro No nos dan de pega loco Ahora ser elegante Es malo Claro Por ser elegante Le llaman a uno loco Claro Hijo de puta ¿Y te tatuas aquí eso? En inglés o en árabe Como los manos Está de comprar mejor Estos trajes loco Sí hay que decir Que nos regale Porque creo que rompí loco Cada viernes Está de salir con estos trajes Estoy que suena Ya Y entonces bueno Ha sido la fiestita Disculparas Juanito Y María José No se pude No se pude Es sencillo Jasmine Tux Jasmine es Creo que es Jasmine Se me Se me vino el flash Voy a estar ofendiendo Bueno Jasmine Un saludo y un abrazo Y que espero que les vaya bien Esto que empezaron a criticar Es porque Bueno primero Pongámosle Juan Borrero es el hijo Del vicepresidente Entonces todos pensaban que A través de la presidencia Vicepresidencia Ocuparon dinero del estado Para poder hacer la boda ¿Quién se llama? ¿Y el Juanito? ¿Juanito? Sí Bueno ya Juanito y Jasmine Juan David Juan Bien mija Bien informado No pero un Nicolás Por ahí está bien En la familia Entonces todos pensaban que Bueno hicieron con Con dinero del estado Y que La iglesia había sido Separada solo para Para ellos Pero O sea Si ya nos ponemos en el contexto De que Los males no eran pobrecitos Pues loco O sea Ellos tenían la capacidad De poder y Adquisitivo Adquisitivo para poder De entrada Y todo Yo voy a hacer como Vamos a hacer un Puntos buenos y puntos malos Que era lo que decían de malo Que se estaban ocupando Las cosas Los recursos del estado Ya Que Ya Ah y que sacaron Y que a los Y que sacaron a las personas Que Que trabajaron ahí Esa era una de las Peticiones de la organizadora Ya pero eso decían Pero si se sacaron Pero había un rumor Que Que decía que A las personas indigentes Que estaban ahí La misma organizadora Les pagó el día Para que se puedan ir Para que se puedan ir O las han sacado Bueno Todo ese tipo de cosas No son las dos mayores Críticas de eso Ya Están bien las dos críticas Ahora ¿Por qué se da esto? Yo quiero entender Porque siempre cuando hay Alguna cosa que comentan Yo digo voy a entender Transfondo ¿No? Creo que es porque Es que ya estamos tan acostumbrados A que sucedan estas cosas De que ocupen el dinero Del país Para hacer Las cosas que no están bien ¿Qué es? Pero en este caso Yo te preguntaré ¿Quién es? ¿Qué pasó? No me acordé Loco Entonces Hagamos un paréntesis aquí Un pequeño paréntesis ¿Tú has entrado A grupos de Facebook De compra-venta O de trabajos? Estoy en los de compra-venta No te maricones Solo hay Correístas de verga Loco Si siempre hay Gente correísta Y religioso Y religioso Loco O sea Vos dices no Si es que quieres Entras a un grupo De compra-venta Compra-venta Claro Pero no Dicen Ahí está Porque están emigrando Es por el efecto Las El otro día Venga un balón de fútbol Quería comprar un balón de fútbol ¿Por qué? ¿Por qué quería? Pasó el cascarista Entro loco Y había full balones Y no ponen el precio Y ponen esa pendejada Que no me gusta De que ponen un balón caro Y ponen 5 dólares Para que vos preguntes Y son interesados Bueno Estoy viendo los comentarios Y ahí abajo sale Loco Una de campaña En el Correa Yo digo ¿Qué pasa? O sea What happened? ¿Por qué? O sea Igual digo No sé O sea Si ya me ocurría algo Tenga que ver Nada loco Y decía eso De que Si tú estás en contra De lo de la gasolina Y ni sé qué Y a favor de Rafael Mira igual Yo sí quiero a Rafael Correa Rafael Correa No superstiría Como que me caía bien Siempre lo he dicho ¿No? Ya Entonces Entonces le ponen así Dicen Ni sé qué Hagamos juntando firmas Ni sé qué cosa Y era un hashtag De ni sé qué madres Para que Correa vuelva No sé si funcione así Loco O sea Yo estoy estudiando derecho Y no creo que funcione De que juntes las millones de firmas Para que vuelvan Y le perdonen todos los pecados Que he hecho No creo que sea así Pero ajá justo lo que tú dices Y de ahí Pero lo más bacán Es que yo meto candela siempre ¿Verdad? Por ahí te aparece un comentario Yo pongo abajo Si es corrista Yo pongo abajo Alguna cosa No Esto que decían Que ha habido una fiesta De Miguel Bosé Que no me acordaba No de Correa y Miguel Bosé Yo pongo Pero la fiesta de Miguel Bosé Y dejo ahí lo Y lanzo Y solo veo como el mundo Y la gente pone Sí, ¿no ves? Ahí tengo un full like Así siempre Por eso ya dos veces Me reportan en el Facebook Creo que estoy a una De que me cierren Justamente eso O sea Y es de este punto De que también Esto de la boda Se visualiza eso, ¿no? El lado Hashtag las Hashtag Correa Hashtag capitalismo Hashtag socialismo O sea Es como que se divide en bandos Pero y nadie le para Bola a Lenin Moreno Es que Lenin Moreno La verdad Es que no entraba En ningún papel Claro, es que no hizo nada Hay uno del Creo que se llama Andrés Arauz Que es comediante también Creo De aquí de Ecuador Andrés Arauz Andrés Arauz Se llama Andrés Arauz Según yo Víctor Arauz Víctor Arauz Andrés Arauz es el cantante También era comediante Bueno, los dos son comediantes No, tal vez sí Porque El Andrés Arauz Si se botaba unos chistes buenos Me acuerdo clarito Cuando el Andrés Arauz Era candidato No, parecía bovito No, pues cuando le coge Le dicen eso de El man El yarlal Le dice Dice, usted es conocido Dice, por Rafael Corriano No, dice Yo soy conocido por Lo que me he dedicado Y por mis caras Chávez, ni la mamá Déjame, mijo Ha de haber visto así Déjame Cuando ve que están pegando Así, ¿qué ha pasado? Aló, Andrésito Me estoy viendo Ah, sí, mami Vivirás Así ha de haber dicho La mamá, loco Y no me conoce Un chistesazo, loco Un chistesazo Pero Víctor Arauz Sí, Víctor Arauz Él decía Justo así una Como que él fuera El Eni Moreno Y cuando dicen Que ya tiene que firmar eso De que ya se acabe todo Dicen Pero ¿por qué? Otra vez Pero no puede venir Lazo ya quedarse Así, ¿as visto? Así Yo creo que el man Estaba en algún momento Así, loco Porque viste que después De la firma y todo Entregó como dos semanas Después de lo que debe irse Ya la niñera Como que ya Claro, ya le valió Y ahorita ya se fue Y sí, nada de volver, loco ¿Dónde andará? En Miami, creo Ah, sí Todos van a Miami En Miami Mira, tú Pero para los que tienen plata Pues, mija Ah, claro No, incluso para el camello O de ¿Cómo es? De ilegal De inmigrante También, sí Hay bastante Mucho calor, pero Ah, pero todos se van a Miami ¿Me? ¿Cachas? Van robando Van a Miami O a Panamá Paraísos fiscales Miami no es paraísos fiscales Pero digo, como que Si te permiten también Es como que haya plata aquí No importa Pero bueno, total Estos grupos Este era el paréntesis, ¿no? De que estos grupos Siempre hay esos manes, loco O sea, nunca Esos grupos nunca son De lo que De la descripción ¿Comprar venta en bat? Nada Y un meme correísta Un meme de lazo Un meme de todo, loco Es que vos crees que Facebook es una comunidad tóxica ya Yo creo que Tienes Twitter En la comunidad Más tóxica Twitter Ajá, ese yo lo cacho Puedes poner hola Y dices, mándate a la bella Ah, sí, dice uno Sí, loco Ya, nunca entendí Ya, entonces pones Es que siempre Yo una vez me peleé Me acuerdo, loco La ley de No sé si a ti te parezca Esto de la ley de herencias Que ahorita ya se va a eliminar Ya De que, bueno Tu abuelita con tanto esfuerzo Te deja la tienda a ti Y a tu hermano le deja la casa Ya Entonces Entonces A partir de eso O sea, solo debían hacer un traspaso Porque te está heredando El trabajo de su vida Entonces Ahí creo que debías pagar A partir de los 40 mil 50 mil No me acuerdo muy bien 30% Bueno, ahí había una tabla Entonces Me peleé con una vieja en Twitter Loco De que sí que O sea, porque yo le puse a la vieja Así de que Señora, o sea Si mi abuelita trabajó Para dejarnos algo O sea, déjenos disfrutar a nosotros Y déjenle que disfrutéis Claro O sea, si es que a ella Le da la gana de regalar también O sea, le puede regalar a sus hijos Pero no Es que siempre son así Estos banqueros Y digo Señora, chuche En mi escritorio ¿Cuál banquero? La chiquicuenta tengo yo La chiquiahorros La chiquiahorros Entonces es como que Verga, loco O sea, te desespera Porque son como No sé Como bestias No entienden Pero tampoco hay que tener La perspectiva De que yo tengo razón O sea, tal vez La señora A través de su Desde su contexto Tuvo razón Porque ella Tal vez esos impuestos Le van a generar un No sé Algo para la comunidad Porque los impuestos Van para el pueblo mismo Es que es mucho Por el fake news O sea, por estas noticias falsas Por lo que infunden Y porque me digo Marco Yo quiero mucho Corrita y todo Pero sí infundió mucho esto De los pobres Contra los ricos ¿Sabes? Claro O sea, si tú Si tú eres pobre Eres bueno Y si eres rico Eres malo Y todos los pobres Vamos a ir contra los ricos Y en todo el mundo Siempre van a ser Obviamente los pobres más Somos más Porque es clase media Para abajo No, incluso O sea, clase media Sí, porque Correa Tampoco es que Pobrecito de Correita No, en la central Los guavos Que estás estudiando No ¿Sabes? No, no Ya Pero No sé si te acuerdas De ese video del Correa Antes que tenías Esa cosita en la nariz Ah, lo El piercing Claro, no Eso tampoco es Huevado ¿Sabes? Pero Infundó eso Y eso viene Y eso es justo Lo que está pasando ahorita En esto de la boda de Quito Ya No, no lo vamos a explicar Porque ya Siempre llegamos Siempre llegamos a la noticia A tarde Entonces ya saben De la boda Y si no saben Le dan un poquito Eso también Y el colmo Entonces es lo que Igual Y que vean Esa noticia Siempre llegamos A la noticia A tarde Para no tener Que estar contando Sino ya que sepan Y puedan Emitir Un punto de vista Un juicio de valor Un juicio de valor Un punto de vista Un comentario Todo eso Se acepta aquí Que putees todo Porque está bien Entonces Es como lo que Una vez ya hablamos Una vez en un podcast Que es esto Del bueno contra el malo Desde chiquitos Nos crean eso En las mismas novelas Ahora es que hay series Y esas cosas Mira ahora ya No, ya no veo novelas Qué chulo No veo novelas Ahí está Casa de papel Que es Los pobres Contra los ricos Siempre se da eso Cachas Yo creo que una de las novelas Que bueno Pero rompió ese estereotipo Es el cholito Donde la rica Se enamora del pobre Pero es lo mismo Igual Pero siempre hay Esa Separación de clases Claro Pero es lo mismo Porque es lo mismo Ahí tienes El cholito Titanic Vecinos No sé si te has visto Es una novela Igual así Tu vida Mi vida Sabes que no Nunca has llegado A ese punto De que se enamore Una rica de ti Tengo amigos De mucha plata Pero como que No compartimos el mismo Yo no es que sea así Uy Dios mío Pobrecito Pero no comparto lo mismo Casi como que mi grupo es Es que yo creo que El sentido de la vida O sea ya cuando tienes Resuelto una necesidad Te enfocas en otra Por ejemplo Los ricos Ya no se están enfocando Claro Hacen dinero y todo Pero ya no es Como que necesito 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 Y después ya empiezan A ramificarse Los problemas que ellos tienen Para poder enfocarse En las necesidades actuales Que ellos podrían tener Es más o menos Como lo que Lo que estamos diciendo Que entre El que más Traducido al español El traducido al español El que más gana Más gasta Sí Ahí está Sí, sí No lo entendió Ahí está El que más gana Más gasta Así Es lo que te dije Ese ejemplo Cuando mi papi fue No me acuerdo si era mi papi O el amigo de mi papi Que fue a trabajar En una empresa normal Y yo fue en un banco Ya medio caché Entonces una vez Habían mostrado Puesto perfume Ni sé qué Han botado un perfume Y entra el jefe No, casi el gerente De todo Y dice ¿Quién se está poniendo En esa colonia? Habla en serio Ni sé qué Y se bota un comentario Así, ¿no? Entonces mi papi dijo No fui yo Pero hasta por si acaso Ya no me voy a comprar Uno así Ya compró uno Hugo Bosco Creo que compró A tres letras, mija Claro, pagando Hasta ahora Justo era Justo Cada país Se fue al país Y así se ve Le dijo Por todo Sabes decir eso Por todo Me compró una carpa Por eso fue al país Casi no Para alquilar Justo era septiembre Y dice Mi hijo Dice Chuta, qué bobada Y yo digo Papi, me regalan Dice Pucha Justo ¿Vos sabes qué? ¿Te acuerdas del perfume? Sí, ahí me Pasando en esos frascos Que vienen en los químicos Un poco del perfume De lo No, más feliz que mi padre Digo Dios le pague Lo que se puede El padre Es que se ponga el hijo Humildad Humildad Pero, bueno Ni tanto Porque es perfume caro Pero A la hora de eso Pero compartía Es que ya Ahora sí Lo de la boda Tenemos todo esto El resentimiento social Que se basa En este resentimiento social Por eso Porque se nos inculca O sea, ya crecemos Con ese como Como odio al rico Porque muchas veces No sé si esto suena feo o fuerte Creo que es así Pero me dice Si no Cortas Es el hecho de De que muchas veces Nosotros somos Como que nos frustramos Y queremos lo que él tiene Porque nosotros No lo podemos tener Pero cuando sabes Que cuando ya lo podemos tener Ah, ya no lo queremos Es el poder adquisitivo Que tenemos aquí No es igual A un país De primer mundo Claro, bueno Pero hagámosle más cortito Aquí En plan Quito Ya plan Mi vecino Tiene tal carro Y yo no tengo Ya Pero en vez de decir Yo soñaría Con tener ese carro Y verlo como motivación Te enojas Te sientas Ay, ojalá Así Hay esta canción Que es Tusa No la de Karol G Sino la de aquí La de Esa te describe muy bien O sea Todos esos De esos aspectos Que si ya tienes esto Ya Uy, ¿con quién andará? Pudiendo citar al Rey Sol La Rey Sol Sí, ¿podrías recitar un libro? No Vayan a escuchar a Tusa Pero no la de Karol G Porque no Escuchas No, es que te dice eso Porque siempre es loco O sea, yo que a veces Me he de sendar con mi abuelita Y las vecinas Afuera Están escogiendo el sol Entonces por ahí Está loco Como la caca Secándonos Y entonces Estamos de afuera Y llega algún vecino Con un carro Y vos Yo me quedo casado Porque X No me importa Pero es como que Alguna vecina por ahí Es un hotel Diosito, no ¿Qué estará haciendo? Y así Y se sacan unas teorías Así, pero O sea Que o que es droga O que no sé qué No, sí La otra vez Le vi así Claro, sí Y entre ellas mismas Ya se empiezan Yo la otra vez Escuché por ahí Y se empiezan Y darme O sea, es chévere Porque escuchas la historia Pero más de veces Por Imagínate vos llegando Cuando llegaste Por primera vez En tu moto ¿Cómo habrá sido el chisme? No, pues yo llego En el carro Yo, mi mami casi siempre A veces de llegar En una semana En el carro de la bachita Luego llega el carro de mi mami Luego llega el carro mío No, en el mismo día Pero luego llega la moto Yo digo Sí que dirán Y dicen No, y dicen Ya, y entonces De la vez De decir No, a la vecina Gloria Excelente ¿Qué se está quejando De que no vende el pan? Yo escucho Mija, yo arriba En la terraza Escucho que las vecinas Están diciendo A la vuelta ¿Qué se está quejando? Dice Las hijas En la Yoni están ¿Y esta qué? Yo bajo Y le digo Ve, glorita Están diciendo así No estés regalando pan A esa señora Andan hablando mal de vos Pero ahorita Si es muy No le importa O sea, es como Ven, tengan, tengan Y sigue generoso Y sigue cuando 40 y todo Pero así pues Imagínate Si de uno ¿Qué van a saber? Que el carro está dañado Todo eso Eso la gente no ve Que se daña En plena subida En plena subida Que no abre de adentro No abre de afuera No abre de afuera Más raro que un cable La puerta No, no, no No está a decir ¿Por qué puede ver? Ah, sí No, pero no abre O sea, es justo ahorita Fuimos parqueando mi carro aquí Y el David dice No robará Digo, ni de adentro Se van a abrir Puta, van a abrir Me van a hacer un favor Claro, llego y el pillo Abierta la puerta Y el pillo Y digo, ñaño Dios de paz ¿Cuánto te debo? Claro, no vale de abrir A patazos no se abre Va a abrir como un play Pero, ¿qué pasa aquí? Lo que nos molestaba Lo que nos molestaba De esta No, lo de la boda Yo estuve re feliz ¿Por qué? Publicidad Hay publicidad Ya, apoya al turismo Correita gastó O sea, su gobierno En esto del Super Bowl Un millón de dólares Más o menos Por diez segundos Sí, pero aparte fue Creo que eran En las siete ciudades Más importantes De toda Europa Puso una letra cada una Cachas The all you need to do Ya O sea No ves que en el colegio Cuando justo sucedió Esa campaña Yo A nosotros nos mandaron hacer Entonces en el colegio Me acuerdo que Por todo era de que Hagan esto Ya Seis puntos Al parcial Así Entonces ¿En serio? ¿En qué colegio? Bueno, total Nos mandaron a hacer una letra De estas de All you need is Ecuador Ah, ya Y a mí me tocó hacer la ULOC Y me A ver Yo me Sí me acuerdo Pero no estaba yo Yo también estaba en esa época Claro, pues Claro, claro O sea, sí viste Sí, algo así me acuerdo Y había Por cursos era Pues creo que a mí también me tocó hacer alguna letra Pero solo había Ecuador Ya Porque la U No alcanzaste a hacer Hicimos Pero estaba hecho verga Y le dejamos ahí Y era como un borracho la ULOC O sea No se paraba ni bien Porque no O sea No éramos ingenieros tampoco O sea No nos pidan cosas que no podíamos Entonces Para nosotros la U Era A ver Compramos Tabla triplex Y la rellenamos con cartón por dentro Para poder parar Y esa huevada no se paraba Pero esa no es la anécdota La anécdota es que Cuando hace No sé si te ha pasado Que cuando haces trabajos en grupo Pasan alguna huevada Obvio Es que los trabajos en grupo son Pero son importantísimos Parte de la vida Creo Parte del desarrollo Entonces cuando fuimos a hacer esta U Estábamos con dos amigos Entonces los dos amigos Había una chica que le gustaba Mi amigo Que en este caso llamémosle Chispita Chispita Le gustaba Chispita Entonces el Chispita se hacía el loco Pero una vez Con A este man llamémosle José Juan Oveno Oveno y Chispita Entonces yo le digo al Oveno Que nos vayamos Darío No es que son así O sea Ya pero Oveno Entonces el Oveno y yo le dijimos Quédate ahí un ratito Pero con mala fe Porque la man si era como desesperada Por Por besarle Tocarle No sé Entonces le decimos Vamos Le digo al Oveno Vamos a la tienda Entonces dejo mi celular ahí Estancado en la puerta Regresamos Y se estaban haciendo los locos Se estaban riendo loco Entonces yo cuando reviso mi celular Esta man le ha ido a hacer así loco O sea y estaba Todavía Fue una bestia Poner ahí el video loco ¿Cómo? 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 O sea ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo le ha hecho así? O sea ¿Me dejaste grabando? Le dejé grabándolo Ah ya Entonces esta man Ay Va Le agarra la tutulina Pero agarra Ella agarra el celu No Le agarra el pene Yo pensé que agarró el celu Y le he hecho así Dije Entonces aquí va la pregunta ¿Cómo tú te dejarías agarrar el pene De una chica? Verás Pero a ver a ver Pero verás De una chica que Que no quieren nada Le conoces Pero no quieres Ya ok No quieres nada con ella Pero va y te agarra Ya ver Yo te voy a decir Me han agarrado Sí Ya Sí me han agarrado Y eso es un punto No sé si machista o feminista O en qué momento entramos Pero no se sabe qué decir Y a mí me pasó en el colegio Una vez me agarraron medio así ¿Sabes? Pero fue Pero al mal le fue así Pero para mí fue medio Acoso sería ¿no? Porque no te haces sentir cómodo Ya Y fue como full denso y así Y era Y creo que estaba en noveno No me acuerdo Pero era como que cada rato Me hacían así Y me hacían como Iiii Molestando Pero ya no O sea ya pues O sea ya pues El pene también no sabe Ni qué le pasa O sea El pene está como ¿Atacamos? No atacamos Así no Hora de parar No te equivoques Le digo no Quieto O sea no es O sea no sabe Y a ratos Hubo una vez Y una vez Me acuerdo que me coge Que ya me hace así No pues Ay es gracia Entonces yo no sabía Qué hacer Y fui y le dije Al inspector Dije como oiga Vea al inspector ¿Me está tocando? Sí Marica Acá El inspector médico Ya pues hazlo Te encuentras en ese punto En donde Obviamente Reducidas cuentas Pero cuando un hombre Le hace en eso No sabes que Yo contando aquí Mis problemas Yo era el que te cogió Simón El mojita era Simón Yo soy Pero me decían así Ya te voy a decir Quién era Pero me decían así Hija de tu madre Y no puedes decir nada O sea nosotros Porque se burlaban así Y nada Y yo estuve al punto Ya de Porque era como Ya chucho O sea Claro claro Porque no me hacía Ya ponte que ya Es rico No o sea Me peñizcaba Lo que era feo O sea No sé Pero siempre te cogía La misma parte El pene Vale decir eso Pero o sea Siempre la misma No donde latinaba Pues Yo pensé que Era un punto específico No porque por ejemplo ¿A dónde te acomodas? Bueno para los que no sepan O que no sepan El hombre se acomoda A cierto lado De vez en cuando A la izquierda A la derecha Depende ¿No? Como amanece Cuando está parado O sea de vez en cuando Si no se le mueve Pero entonces no sabes A dónde Pues para ahí te peñizca Por acá Por acá O sea No se sabe O a veces me movía La pierna Era fuera incómodo Fue meses casi Feos de mi vida Sí porque decía Ya o sea ¿Qué te pasa? Meses Dejaste pasar meses Es que Y yo hablaba No podía llegar así Y no sé si le dije A mi papá Creo que no Porque él también Me hacía un consejo O algo No sabía qué hacer No 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 pero es que no era como Ya No porque no era como Que decía así como Sí Vamos No Me peñizcaba y si iba loco Me están peñizcando Claro Será de emigrar Por eso se fue mi papi del pueblo No sabía qué hacer Es que luego en el día Comenzó a peñizcar Es lo que Yo siempre voy Esto ya no Está bien Entonces terminemos Este Este del resentimiento social Para poder pasar A la torta A ver Esto de que vinieron Angelitas Fue una pasarela Hubieron demasiadas Cosas buenas Imagínate Yo hubiese que Estar en ese tiempo Podría haber ido a Ver un Victoria's Secret Fashion Week Totalmente gratis Todo eso Ya no hay Angelitas Pero ¿Ya no hay? Creo que no Ya las Angelitas Se reemplazaron Por personas Influyentes Por ejemplo La que me acuerdo Creo que era Megan Rapino Que es la man De la selección De Estados Unidos Ah ya Pero eso que les va Sí, sí Bueno Pero podrías ver Un desfile de moda Claro, claro O sea Modelos nunca Nunca van Se van a acabar Dice ¿Por qué dice? Es que Arrendaron ¿Señera? Rentaron Mejor dicho Rentaron la iglesia Sí, tú también puedes Claro Sí es un poco caro Estábamos averiguando Ayer con Moita Que es más o menos De 300 a 500 dólares Solo el lugar Pero Es el lugar O sea Nosotros que hemos ido Es una de las iglesias Más hermosas de Quito Tal vez del país Casi nos roban Casi nos roban No cerca de la iglesia Pero Pero por ahí Entonces Dice ¿Por qué piden lo de la policía? Y dice ¿Por qué se puede? Cuando vos vas y sacas Creo que mil dólares No sé Puedes ir No, menos Menos Creo que 500 dólares Puedes pedir A vida de la policía Para que no te roben No te cuentas que son Personas influyentes Personas Celebridades más que todo Son celebridades Dios no quiera Les roban Dios no quiera Les pasa algo Le matan Le matan Imagínate como Ecuador Queda ante el mundo Ahí sí sería noticia Ahí sí quejate Porque a algunos Le salieron Le meten un tiro O alguna cosa O así No está bien que el país Sea así No, pues así Por necesidad Imagínate vos Como Es por ejemplo Canadá Mi hija Ya le puso Así como a los ciudadanos De Canadá mismo De que no viajen A Ecuador En especial a Si yo me equivoco Era sucumbíos Y esmeraldas Cachas O sea Está peligroso Exacto Entonces vos dices Pero no está bien decir esto No, está bien decirlo Para justamente intentar cambiar Mira Nunca hablan de ambatos Nadie nunca tira nada Y yo tiro mismo Para yo mismo contestar Ambato últimamente Se está convirtiendo peligroso Muy peligroso Ambato no era peligroso Al menos a mí Y eso que yo sentía Que a veces era como que Mi barrio Si se ponía peligroso A veces no Nunca me han robado En mi barrio ¿Sabes? Pero se está poniendo peligroso En ciertas zonas igual Pero es que El decir en ciertas zonas En ambato Es complicado Porque es chiquitito El otro día Bajé caminando al centro Y Harta mendicidad Exacto Muchísima mendicidad Y el problema ahí ¿Dónde debe estar? Vos dices Pero es que Para eso está el alcalde Para eso está todo Que de nuestro No yo aún no pago impuestos Pero al menos Del de mis padres Sí Tú si compras esto Si compras esto Estás pagando impuestos Pues mi hija Así Indirectamente Claro Porque la empresa Paga impuestos A través de tu dinero Y así es lo que Si estás pagando impuestos Entonces ahí está O sea vos estás Eso Y es parte de las autoridades O sea deberían hacer algo Entonces el chiste de eso Quejarnos decir Esta semana Hubo un sicariato acá Por el Acá la vuelta Están las noticias Porque sale creo que A nivel nacional Hubo un sicariato Mataron a una trabajadora sexual Otro Está poniendo la cosa así Entonces como sabemos Que la situación Por este momento Por pandemia Por todo Por necesidad Por gente que realmente Si es mala Desempleo Y tantas cosas Se está poniendo así Y hacen un evento De este aspecto Hay que cuidar ¿Por qué? Porque el chiste ¿Y cómo vamos a ¿Por qué no sirve? Porque ellas Estas personas A subir las historias ¿Cuántos seguidores Tenía la esposa? A ver Jasmine Tuck Tenía 5 millones 5 millones Y sub historias Y todo esto Entonces es una promoción Pero bueno No es como que van a ver Las 5 millones No, no Pero unas 3 que vean 3, 2, 2.5, 2 millones Ya, ya Sabes Que vean Más todas las invitadas Más todo eso Que vean Igual Pero ellos Ellos se podrían casar En Milán En otros lugares A ver ¿Qué lugares más Serían chéveres? Galápagos No, pero es que Algo que no sea del Ecuador Atácame No, algo que no sea del Ecuador Eh ¿Dónde? Suecia Venecia Ciudades O sea Pasto No, mija Y Piales Medellín Sabe, Medellín Podrían En todo caso Ya Picaigo Picaigo Tuvieran tantos Tuvieran tantos lugares Para Quizá pincha, mija Para casarse Y deciden aquí Y eso me parece hermoso Loco Porque el agua Le puede decir No, mi hijo Sabes que Yo me quiero casar por acá Si él se hubiese casado En otro lugar Le hubiesen dicho Que vea Qué barbaridad Cómo se olvida De dónde nace Se casa aquí Hace todo eso Igual Pone esta foto No sé si vieron Que está una señora Abajo trabajando Y las angelitas De Victoria's Secret Caminando por el río ¿Y qué pasa? Es una imagen Como para que la gente Diga Sí Es nuestra realidad Cuando mi abuelito murió Los vecinos de al lado Hicieron una fiesta No sé de al lado Pero por ahí Hicieron una fiesta Claro No es como que Vamos a paralizar Todo el mundo No, pues o sea Es mi dolor Está así Qué pena Y ya está Y que mi abuelito Era un vecino Digamos que Todo el mundo Pero es así O no digamos esto Pues por ejemplo Cuántas personas Mientras tú Tal vez ahorita Estás viendo este video Desde la comunidad de tu casa Pegándote unas papas Hay gente que está muriendo ¿Sabes? O sea entonces Hay personas que están mendigando Que están mendigando justamente Entonces es fácil Hacerte el que El que apoyo Y todo esto Desde la comunidad de tu casa Y todo eso Y tal vez desde entrada Nosotros estamos hablando Desde nuestro privilegio ¿No ve? Claro Sí Pero yo no le veo así Porque la vida continúa O sea sigue Y esto Apoya No sé si viste Las imágenes de la historia De lo que dieron De recuerdo Es que lo malo Es que una persona Cuando quiere tener la razón O sea se cree el salvador De todas las personas Claro O el que quiere joder Quiere joder Claro Exacto Si quieres vos Ve a la señora que está vendiendo Ahí chicles Y ve a la man que Que viene al matrimonio Pero exacto O sea que ¿Sabes qué? Habrá un momento Habrá un momento En donde estas Donde a la chica Se le muera alguien Exacto Se le muera alguien Está llorando Y la señora de abajo Está haciendo una fiesta En su casa Tal vez desde la humildad Pero ¿Sabes qué? Es así las fiestas Yo las mejores fiestas Que he vivido Han sido las que son así O sea la que dan Aunque no coma Pero esas son las de adebera Las de la vaca loca A mí me gusta Todo el mundo festeja Todo el mundo festeja Todo el mundo farrea Entonces ahí es como Como que en este aspecto No me parece muy bien Porque hemos visto Los recuerditos que dieron Eh sí Ya por ejemplo Los recuerditos Sabes no Los que dan El típico niño Jesús Y esas cosas Dan un chocolate Que es como Sabes que la verdad Es un chocolate Que yo he probado Y hay tantos Tanta variedad Que no sé cuál sea el bueno Que he probado Ha sido muy amargo Pero es como característico De Ecuador Dan un sombrero De paja toquilla Dan como un ramito Que para los que Obviamente sabemos Como llegamos Desde esto De las flores de aquí Que nosotros somos Exportadores Dan eso Y dan un Como un Un traguito Que no sé de qué sería Todo eso dan Entonces vos dirás Que vete Como gasta Uno pueden gastar Y dos Están dando la publicidad Bien o mal Podían dar un pedacito de Oreo Que se quedaran los ricos Pero Una cadenita Pero dan todo eso Entonces imagínate Dan la publicidad Y las fotos ¿Has visto? Son unas fotos ¿Qué es lo más caro Que he regalado tú? Que he regalado yo Mi tesorito Creo que Ah sí El anamorfic El tiempo No No sé No sí Lo más preciado Sí Lo más preciado Ahí está El coiso te salvas de todo Si eres un coño egoísta Dices Yo no Cinco años botados De la basura Déjame pensar Creo que Creo que tal vez Un viaje Con O sea En un hotel Y nos quedamos Sí No dormimos Pero un hotel Y así Como piscina Y esas más Cuando fuimos a la boda De mi amigo Se casó en Río Bamba Mis amigos Carivergas Loco Habían puesto Dos mil pesos Colombianos En el sobre Y en otro sobre Dos mil pesos Ni un dólar Pero es colombiano Y viene full Es como Oye que buena idea Cuando se te hagan una fiesta Llevar plata venezolana Los bolívares son full Le das en mochila Loco Toma ñaño ¿Cuánto? 10 dólares Así loco Ni 10 dólares Dos Claro Hay viste Ese desgraciado Que dice Compro iPhone Con bolívares Y llega una camioneta Que hijo de Imagínate vos Ese día trabajando Ahí no Estás ahí Te santiguas Todo No estás trabajando Ojalá caiga hoy Una ventita Ojalá caiga una ventita Pero estás un poco Amado Y viene un hombre Y dice Me da un iPhone Y vos dices Pucha chévere Dice De cuál Este Dice Ya ahorita Y te escuchas Pip Pip De la camioneta Dando reversa Y porra Otra Hijo de Puta O sea Como dices No Yo le dijera No está a la venta No le vendía Como los que pagan En buena de centao Esta demanda No sé de quién fue Vieron Que era ya hace años Que hubo una demanda Que le ganó Creo que era Igual así como iPhone A otra marca Así le ganó Pónganle que YouTube A iPhone Ya Ganó YouTube Y le pagó En monedas De un centavo Que bacán Pero era un Como Como si 500 mil dólares Una madre Así era falsísimo Pero en un centavo En un centavo Buenazo Cuenta Cuenta Yo quise ser el que Y te viene Y te dice Ya Ya Sabes que Consejo del día Consejo del día Vos te divorcias Ya Pues estás dolido Como todo el que se divorcia No Si me divorcio En buenos términos No Vos si te divorcias Te divorcias en buenos términos Ya Por los guaguas Tal vez Ya Y de ahí te dice Sabes que Necesito que me des la tele Vende la tele Y me das la mitad Y punto Así Ya Vale Vendo la tele Cuánto está una tele No 300 dolaritos 300 dolaritos 150 Vas Mija Y te vas a los aborrotes Aborrotes gloritas Aborrotes de los que tengas Son de los que tienes centavos Y le cambias 150 dólares de monedas De un centavo Loco Toma Cuenta vos Y tu moza Arra Arra Ñaño Útate Chuchano Gracias ¿Qué le dices? ¿Qué te vas a poder contar Ese rato? Así sea menos Sí Las es huevadas Sí Y le das menos Loco ¿Sabes qué? Le das en monedas De 10 Sí No, no, no Le das en monedas No, no Le das en monedas De 10 centavos Le das 100 Y los 50 faltan Y el más 50 te dice Oye, ¿sabes qué? Faltaron 50 dólares O sea, encima que Eres ridícula Es que eres ridícula Ah, no, disculpa Y ahí le das en la de un centavo Para que cuentes vos Tu moza y esa perra Así te botas Hijo de puta, loco Qué maldad, loco Pero bueno, también Lo que también le regalamos A mi amigo En un sobre En vez de ponerle El dinero Le pusimos un gel Ego, loco Abierto Usado Yo lo máximo que hice Fue en unos 15 años Poner el Sigue participando Y paplitos de colores Sí ¿Tú te cogías de línea Entonces? Nunca me dieron Pero las pocas veces Que me dieron O sea, no era como Que hicieran mis papis No, porque plan Yo en la época De mis 15 años Sí fui a unos 30 15 años Si me daban a 10 Salía full, mi hija Claro, claro Entonces era como que no Pero por ejemplo Si había fiestas Que era de tal vez Por ahí alguien Que mis padres conocían O que le daban La invitación Y me decían Creo que toma 20 Da 20 así Entonces yo sacaba Cambiaba De 20 Cuando tú te cases Vas a poner sobrecerrado Creo que Verás, depende Si sigo en la O sea, si estoy En una condición económica Buena, no pusiera nada La verdad Ya Pero sí es mejor Sobrecerrado Yo al inicio Cuando era más guambra Decía que está mal Porque es como que Estás pagando Tu invitación O sea, estás pagando Pero no sabes por qué Porque después Por ejemplo Mi abuelita Hubo una fiesta Ah, no, no Espérate Te voy a aclarar Que si puse dinero Le puse como 30 dólares Y el gel Claro, el gel Y los pesos O sea A fútbol has dado Vos en cambio Pero ya de mal Claro No entraba en esa No, pues dos mil pesos Es un billete nomás Dos mil pesos Ah, ¿en serio? No he visto tanto Yo no manejo mucho pesos Yo dólares Puro centavo nomás Puro centavo De a diez y de a cinco Ya te ibas a decir Ya Y ¿Qué estaba diciendo? No sé A ver, ¿cómo es? ¿Alzheimer? Yo sí creo que sufre eso Sí, a corta edad De fiestas de quince años Claro que ibas a las fiestas Y no te querían dar dinero Pero una vez Ah, mi abuelita Mi abuelita dice Le voy a dar Recién fuimos a una fiesta Recién, loco Hace una semana, creo Dos semanas En Pílaro Y dice Ay, ¿qué le voy a llevar? Y le voy a llevar unas tacitas Unas doyitas Ni sé qué Ya No sabía qué dar Pues da veinte dólares Porque si vos das tazas Y no te gusta O por ejemplo A vos ahorita No, ¿sabes? No solo eso Digamos yo ahorita, ¿no? Es tu cumple Entonces te voy a dar Y te doy una camisa Que igual y te gusta Y a mí también me gusta No te queda ¿Sabes? O sea, es difícil Es complicado Mejor ¿Cuánto cuesta la camisa? Treinta Chuta Bueno, te puedo dar los treinta Toma cinco Toma veinte ¿Sabes? Es mejor eso En Navidad Tú das caramelos De dar regalos ¿A quién pero? A mis amigos así Por ahí No, casi no Este mal No le he visto full tiempo Me da ganas de regalar algo Hay esa funda que viene Creo que es una botellita Un tabaquito Un condón Y has visto esa Esa funda Esa di ¿A ti te gusta la funda de caramelos? Sí O sea, tú sí te comprarías una buena O te armas tú No, no El chiste es que me compro yo Sí Sí, la de siete dólares En el mercado Pero vos solo No, yo No Una vez sí me compré yo solo Porque compré Sería bien triste No, porque compré Vea esa funda Y le pone de Nicolás Es que, es que Verá, yo me di cuenta de esto Por ejemplo Vos eres de los que eres de tallita O sea, cuando estás con una pelada o algo Las cosas Antes no Pero ahora ya sí Ya, pero das cosas Sí Ya ¿Te has puesto a pesar cuánto dinero vos gastas tal vez? No necesariamente en una pareja Pero te has puesto a pesar cuánto dinero vos gastas en otras personas Que tal vez no gastas en vos mismo No gastas en ti Sí, sí, sí Claro Ahí te va a hacer el mismo clip El mismo man Y se va a hacer viral en TikTok ¿Has visto? Ah, no, estoy viral Sí, en TikTok Con esa frase de ¿Cómo era? Conoce bien a la gente Algo así 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 Entonces en este aspecto ¿Por qué no regalaste vos mismo algo? Pues dices, claro Sí se ve medio feo, ¿no? Claro Ya En el aspecto de que Por ejemplo El mollito está caminando por el parque 12 ¿Ya? No, no Por el mercado model Ya Porque por ahí venden los 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 Sí, sí Porque por el parque Igual está conchotando otro tipo de servicios Sí El poniendo a curiar Y poniendo a comprarte una funda Claro Y nos vemos Diferentes gustos Y nos vemos cada uno con el regalo En las manos Imagínate el mollito está caminando por ahí Por el parque Por el Bueno, ya Ya Entonces te ve a ti así de que No, esa por favor O sea, sí sería algo medio triste, loco El mollito ha ido al cine solo, loco Desde la perspectiva Desde la perspectiva del mollito No, no es así No, pero imagínate No, pero yo le aplaudo eso ¿Te acuerdas cuando dijiste que una vez fuiste al cine solo? Yo le aplaudo eso Porque está bien No, pero no digas No, te gusta, ¿costó? ¿Costó eso o qué? No, sí No, es que no Yo sí, yo cuando le dije eso Pensé que era algo Pero luego me puse en ese Y dije, oye, le aplaudo Pero es que también tienes que darte tiempo para ti mismo Porque está bien Exacto, tienes que darte tiempo Pero te digo desde la perspectiva así de que O sea, tú me ves caminando por ahí Y dices, chucha ¿Qué haces? Y la de 50 centavos Eso más, claro Eso más Esos cabrones creo que guardan todas las galletas de todos los años Que no hacen Porque esas galletas son durísimas Sí, es que depende No, una vez, verás Una vez yo fui Dos historias Y son las de anís, loco La primera fue cuando yo fui Y fuimos a comprar, creo que por el colegio de la universidad Y nos mandaron a comprar como compra en 30 fundos Yo compré y dije, oye, eso está una bestia Dijo, ¿cuánto? Dijo, 7 dólares Dije, vea, si le llevo estas 30, ¿cuánto me dejan? Le dejo en 5 Dije, ya, sí Y mi hijo dijo, ¿para qué compras? ¿Para mí? Una, y dos Fue una vez que fuimos a comprar Y no nos alcanzó, loco Ya, era Esa sí creo que era para el colegio Creo que Ya no nos alcanzó Y le dijimos Vea, pues no, Samarito Ya de tener unas bolsitas Y vean, ya La verdad La María ni come los dulces Y el man dijo Tengo estas Que son, o sea, que ya están medias raras No he visto Están medias caducadas Y nos dijo Ojito aquí Son del anterior año O sea, es un año Y les tenía armadas Y yo les dije Y dijo, pero Dije, si están cerrados Voy a ver una ratita ahí comiendo No, no Dijo, sí ¿Cuánto? Valían a 50 O sea, es un mejor 25 ¿Y esas fuiste a regalar? Hijo de puta Pero a regalar Era el compromiso Y dábamos así Por ejemplo Una buena, una mala Tú vives, tú mueres Una buena, una mala Mija, me acuerdo Me acuerdo que nos pedían Regalos en el colegio Y tu hermano va a dejar Los mejores, mija Los mejores con los que jugaba él Y le hicieron el feo, chucha Es que la diferencia Era que en este caso Por ejemplo Mi papi Como te digo Mi papi fue una persona Que sí fue muy pobre La verdad Dejando el chiste a un lado Sí, muy pobre Él era de los que tenía Tres pares de ropa El del colegio El exterior del colegio Y uno más Ya Y alternabas con el busito Le ponías el del colegio Y dije sí Entonces mi papi Yo sí veía muchas veces Que era como que Íbamos al juguetón Y por ahí sí compraba Juguetes buenos Porque él decía eso Cuando yo era niño Él decía No sé Igual si ya suena esto Todos como me dices O sea Políticamente no correcto eso Pero él me decía Venían Y claro Nos regalaban los juguetes Regalaban una porquería Decía Regalaban una pendejada Yo de niño No quiero unas medias Decía O sea venían a la comandada Regalaban y nos regalaban Cosas que nada que ver Y hubiese que un balón Yo hubiese querido algo así Entonces mi papi era así Compraba un juguete bueno ¿Sabes? Un juguete que te dure Y él decía Pero entonces ya vas a comprar Eso comprar un juguete Un Max Steel No Porque en cambio En la condición en la que tú estás Te van a romper Tienes muchos hermanos Lo que sea Entonces él compraba un balón Él era así Entonces él sí era como que Nos compraba juguetes buenos Y obviamente tú sabes Que un juguete bueno Bueno Si te dura O sea toda una vida Te puede durar Entonces decía Al siguiente año Decía Regalale esto Igual mi mami Con mi mami en cambio Igual Mi mami en cambio Era con la ropa Y nos íbamos a regalar La No pero en el colegio Era cuando nos pedían Pero tu hermano Vino trayendo unos dinosaurios Del putísimas Mija Pero no estaban empaquetados Dijo Uh no Esto usado no Y yo he agarrado Una pelota de hule O sea no me No desmerezco Igual los regalos que compré Pero era una pelota de hule Que no se comparaba Con ese dinosaurio Que debe haber costado Unos 45 dólares Si, si Mi papi Era muy así Si te dije sabes Pues cuando yo Y te hacían el feo Cuando yo Yo compré un Me compro un juguete No me acuerdo Que era pero uno bacano Lo que voy Y se me acerca un niño Yo niño Se me acerca un niño A no se a que loco Y yo te juro Que yo me asusté No fue el hecho De que no me le hice Así como de menos No no Mi niño Y he estado como queriendo Ver el juguete Yo chima asusto Y digo hey Y digo como Yo creo que dije Algo no Y como que si Claro Entonces No 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 Entonces Y vos siendo niño igual Y vos siendo desde niño No no Entonces le digo Hago así Yo hago así Y digo como que Hey creo que dije Entonces porque yo dije Me va a acabar algo Entonces mi papi se estacionó Y me dice Te bajas y le das el juguete Si es mío No Te bajas y le das el juguete Porque el niño Necesita más el juguete De lo que tú necesitas Porque tú en la casa Tienes otros juguetes Y puedes jugar Ya ha sido el de las manos Y se votó la de Creo que me equivoqué Al darte ese juguete Y ahí me hizo dale loco Y yo así Era niño Pues a mí acaso Que en ese momento Entendía de pobreza Así que esa nada Era mi juguete Era niño Y en 10 años Me voy a ir del país Por eso No y de ese fue Y volvió Y volvió Y después se fue Y se fue en serio Sabes por vos Maldito Vos vas a ver esta familia No hay cacha de ¿Sabes lo que dicen eso? No Y entonces Pero te enseñan a valorar Ese tipo de cosas Y a diferenciar todas esas cosas Por eso te digo Que cuando dicen eso De la humildad Se basa en muchos aspectos Porque desde ahí Entendí eso Que hay personas Que sí necesitan Que necesitan Los juguetes O esas cosas más que tú Pero volviendo a esto De las fondos Yo Y esto ya no sé Si es como consejo de todo Comienza a valorarte Vos comienza a regalarte cosas Yo Si hago esta No sé si te sirve Me compro algo Ponle una camisa Ya Le hago que me empaquen La camisa Como que fuera para regalo La dejo Me voy Y regreso O sea no así Pero me voy a algún lado Sí 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 Es que sería Nico Sí Sí Yo sí me hago eso O me meto debajo de la almohada Alguna cosa Yo mismo Un chocolate O y Cés Un Kinder Engañándote Un Kinder No porque no tenga quien me regale O algo así No no tampoco así Llegas a tu cuarto O a todo ese No Haces así Haces como así Así ¿Sabes? A mí me da la emoción Igual dime tonto Pero a mí me da la emoción Pero no porque no tenga O sea Si no mi papi igual me envía regalos Sino que me gusta Uno me gusta abrir empaque ¿Sabes? Y todo Y creo que es eso Y comienza a regalar más cosas Igual A seres que realmente sean queridos Mamá, papá, hermano A mi hermano Si te acuerdas de ese juguete De Stan Lee Ya 50 dólares Yo veo Mi ñaño ya tiene su edad Pero ya Le encanta los juguetes Y queda bien Quería vender una guitarra Para comprarse ese juguete Entonces yo justo tenía Ahorradito 50 dólares Loco Fui y le compré Le envolví en un papel De princesa Y le puse para mi Para mi ñaña querida Y le regalé Lloró mi hija Sí Claro Y por eso fue a Estados Unidos Y por eso fue a Estados Unidos Porque allá Hay mascotas Loco Sí Ahora Ya va dos meses No envío una chumpe No, sí Debes regalar a las personas Que igual quieras Porque a veces se nos olvida Y por personas ajenas Como se va a decir Por guambras mex Por así Uno regala lo que sea Claro Y a veces por uno mismo Y ni por la familia más cercana Por tu mamá Por ejemplo Por mi mamá Que en este caso No Por eso el día de mañana Le va a llevar a mi amiga A comerlo Sí Sí Entonces Ya pues Una reflexión que tengas que dar Esa misma va a repetir La misma Sí Ya, dale No hay que corte y pegue hermano No Y se me fue Bueno Es que hablamos de la boda Del resentimiento social Del Ya A ver Dos cosas Que pasen No, sería una Hijo, es que verás Es que cada vez se pone más difícil Lo que por el del iPhone Pero creo que uno No envidies lo que tiene otra persona Si alguien tiene lo que tú Necesitas o quieres Pero como una motivación ¿No? Algún día voy a tener eso No hay por qué desear el mal Porque yo sí creo en energías Y en karma Y esas cosas Yo creo que si vos deseas el mal a alguien Eso te va a venir a ti Y siempre recuerda que lo más importante En este mundo De todo Eres tú Primero tú Segundo tú Tercero tú Y de ahí vienen los demás Fíjate en ti Y como digo Comienza a regalarte cosas a ti ¿Por qué no? Porque primero amarte a ti Para comenzar a amar a alguien más No sale lo mismo No sale tan bonito Pero ya dejó el clima atrás Ya Todo también depende del contexto Porque también O sea Debes verte en ti Pero No, tampoco es narcisismo No, tampoco es narcisismo No, tampoco es narcisismo Un mendigo de ahí Regálate tus cosas Ah, sí, la típica No, no, no No, no, claro El mendigo Usted tiene que ser Claro Dueño de su vida No hace Sí, no, sí Es como decirle No, pero Obviamente No, cada quien ¿Has visto ahí estos videos De las personas de Está bien decir mendigo? Me suena feo Pero está bien ¿Es la palabra correcta? Sí Ya Persona de escasos recursos Ya, bueno Persona de escasos recursos Jugando con los perritos Listo No, para mí No hay más prueba De la felicidad Sin necesitar nada Que los perritos ¿Has visto? Hay los perritos de la calle Yo tengo mi perrito Que se llama Ramón No come nunca, loco Pobrecito Tiene sal Es un perrito Que yo digo, Dios mío O sea, ya lo único que falta Es que se muera O sea ¿Y se murió? No Sigue vivo Sigue brincando Sigue yo Todas las noches le doy pancito Y creo que pues sigue vivo, loco Algunos vecinos dan Pancito, comida, lo que sea Y siempre viene Y mueve la cola Te llama así ¿Sabes? Imagínate Se me está yendo la voz No porque estoy triste Sino porque estoy enfermo ¿Cómo estoy? Y no quédate ¿Qué Ramón? Entonces, esa es la prueba Cada vez que a mí me va mal Me acuerdo de un perrito O sea, digo, Dios mío santo Los perritos siguen Moviendo la cola Y siguen oliendo Y no pueden expresarse Ni siquiera pueden expresarse Imagínate lo duro Y están ahí Y cuando vos les acaricias Están felices ¿Por qué vos no? Porque tienes diferentes Diferentes necesidades Pero a mí me sirve como motivación Vos vele la motivación Vos vele como motivación Igual a la otra Quiero ser como Ramón Claro Sarnoso Sarnoso Comer todas las noches Comer todas las noches Pan Rascarme Lame yo mismo Y así necesidad Claro Así necesidad Que me estén tocando Me pellizca Yo mismo me lamo Ya no me sobo Entonces eso Creo que ha sido todo Nos vemos la próxima semana Con otro podcast Adiós Chau 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 ¡Gracias!